Recientemente estuve en la fiesta del libro de la Araucanía, segunda edición realizada en 2024, estos 16, 17 y 18 de agosto. Y aquí tengo algunas de mis adquisiciones que quiero mostrar, muchas novedades y también clásicos, que ya les voy a mostrar, pero ediciones bastante curiosas, que son difíciles de encontrar, así que agradezco haberla encontrado. Para empezar, quiero mostrarle un autor local, Luis Riffo, Oficio de Náufrago. Este título capturó completamente mi atención de la editorial Bogavante. Es una edición corcheteada, bastante sencilla, pero que tiene estos hermosos detalles. Este ya lo leí y próximamente voy a estar comentando un poco sobre su contenido. Les advierto que es un libro maravilloso. Es un poemario, tuve la oportunidad de que mi autor pudiera autografiarme esta edición. Es un poemario que toca la fibra del alma, con las memorias, con los recuerdos, llevando a lugares profundos de las emociones. Una hermosa y sencilla edición, con detalles que van a llamar su atención. Pronto voy a estar haciendo una reseña de este video para que estén atentos. Aquí tengo una literatura distinta, muchas novedades. Esta danza es por nosotros. Diversidades en centrales mapuches. La verdad es que la diagramación de este texto me llama mucho la atención. Es una edición sencilla, pero llena de color, llena de vida, llena de magia. Aquí podemos encontrar textos, poesía, rosa poética. Es un texto que aún estoy leyendo, pero tiene mucho para contar, mucho para decir. Agradezco haber conocido este trabajo tan maravilloso que están haciendo acá, de la editorial Matico. Cuando compré este libro, además, le llevé una edición de este textito, que es más bien hacer como una declaración de la misma editorial sobre el trabajo que hacen y sobre el contenido que tratan. También les voy a estar comentando este texto junto con este. Y cuando compré estos dos, me llevé un regalito. Que todavía no me va a terminar de sorprender. Esta hermosa revista. Revista de la zona. Traitraico. Con unas ilustraciones preciosas. También les quiero comentar más en detalle de qué se trata este trabajo. Siento que la diagramación y el texto van haciendo una fusión, pero perfecta. La verdad es que los gestores de este trabajo, esta difusión, este trabajo tan distinto. Poesía, presentación de una serie de autores locales. Con una presentación de una biografía, un poco de su trabajo. Acompañado de esta hermosa diagramación. Aquí podemos encontrar una serie de nombres de autores de la Araucanía. Que están innovando en la literatura. Cada uno de estos textos tiene componentes únicos de identidad local. Luego de lo que siempre me gusta hablar y que creo que hay que tener en boga. Apoyar este tipo de textos. Este tipo de trabajo es hablar de quienes somos. Si quieren un video especialmente hablando de esta revista y del contenido. Que yo siento que esto es un libro en sí mismo. Me lo dejan en comentarios. El trabajo de edición es maravilloso. El diseño, las ilustraciones. Este es de Vittrealmatico. Seguimos con fanzines. No pueden faltar. Para contar mi colección de fanzines. Tengo un video específicamente hablando sobre este tipo de textos. Les estaré contando que tal me va con estos. Tienen de todo un poquito. Literatura, actualidad, historia. Este es el pijet número 3. Tengo el 1 y el 2 también. Que ahí se los voy a mostrar. Aquí tenemos otro más. El pijet 4. Los tengo. Yo estoy coleccionando estos cines. Y aquí un poquito porque también habían libros usados. Ya saben. Si quieren armarse una buena biblioteca. Recurran a las ferias de libros usados. En esta ocasión habían libros nuevos. Habían autores locales. Y también había muchos libros usados. Aquí le adquirí una antología de poesía. Enrique Lin. La verdad es que esta va a ser mi primera vez leyendo al autor. La magia de los libros usados. Miren lo que hay en la primera página. El boceto de una persona. Maravilloso. Siento que este libro va a tener muchas historias. En su misma parte de la historia del libro. Hace tiempo que quería leer a Enrique Lin. Un escritor muy admirado por Bolaño. Un escritor que admiro a su vez. Así que. Tengo una gran perspectiva de este libro. Si quieren se los comento. Dejen en comentarios si les interesa saber un poquito más de este texto. Aquí tengo un poquito más. Robert Louis Stevenson. El autor de La isla del tesoro. También el autor del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este texto es de Fábulas. Traducción y prólogo de Jorge Luis Borges. Y Roberto Alifano. Es un texto bastante curioso. Aún no lo leo. Lo tengo que decir solo por curiosidad. Por el hecho de los autores que están involucrados en esta obra. Es una edición bastante bella. Y es toda la expectativa todavía sobre qué se trata este libro. Aquí tengo otro libro usado. De Cervantes y Lope de Vega. De Ramón Menéndez Pidal. Bueno, como saben yo recientemente he terminado una investigación sobre. El clásico de Don Quijote. El mito de un hombre libre. Y este texto me viene a complementar un poquito de la investigación que ya he realizado. Recuerden que el mito de un hombre libre se encuentra disponible para adquirir en Prevental. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y este libro, espero estar comentándolo pronto también. Me llama mucho la atención. Sabemos que Cervantes y Lope de Vega tuvieron no pocas peleas y bastante relevantes. Aquí seguimos con más cines. Cines 5. Les voy a mostrar cuándo tengo el otro. Aquí tengo el 4, el 5, el 3 y el 2 y el 1 también los tengo. También les voy a dejar la descripción sobre los cines. La irrelevancia que tiene la literatura. De dónde surgen. El gallito de la Patagonia. Maravilloso. En estos cines pueden encontrar mucha actualidad. Literatura, poesía. Se cubren eventos literarios. Podemos encontrar de todo. O sea, no sería extraño que hubiera un cine que hubiese cubierto completamente la actividad a la que fui recientemente. Libra Costemuco y Casa de Lata. Tuve la oportunidad de hablar con todos ellos en la feria. Muy feliz. Ellos me regalaron estos cines. Libra Costemuco. El lugar donde van a encontrar también mis libros. A mí se envío a todo Chile. Así que aprovechen. Y este cine es nuevo. Este no lo conozco. Porque el otro ya lo conocí un poquito el trabajo. Arte Postal. La Tripuli. Este es un cine un poquito más grande. 194. Aquí hay un trabajo bastante detallado. De declaración de todo tipo. Me encanta la artesanía que hay dentro de este tipo de trabajo. Que es un trabajo único. Cómo se conserva una parte de historia. Recuerden que los cines tienen mucho de historia. Tienen un componente de identidad local bastante importante. Porque eso tiene estas características. Aquí. Otro cine. Ah, este de carácter. Un carácter diferente. Me gusta. Variado. Que se aborden de todo tipo de contenidos desde los cines. Ahí para cerrar. Tengo una revista literaria. Es también de Temuco. Esta la adquirí hace unos años atrás. Pero igual quería mostrárselos. Creo que no se las había mostrado. Mieles y venenos. 2021-2022. Esto es de la editorial Tortuga Samurai. Aquí se muestran muchos autores locales. Que están creando cosas nuevas. Autores de la misma editorial. Con mucha poesía. Con innovación. Pronto estaré comentándoles mucho más sobre todas estas lecturas. Yo creo que voy a empezar por tener el texto que les comentaba. Este poemario. Que ya lo leí. Y tengo una impresión bastante acabada. Quiero compartir con ustedes. Y sobre el trabajo del autor. Que tiene una trayectoria bastante asentada. Y que tuve la oportunidad de conocer en este evento. Si te gustó este contenido. Déjamelo saber con un like. O dejando un comentario. ¡Suscríbete al canal!